Retinol en el embarazo. ¿Es viable? Pues a ver, el retinol a la molécula que más se parece, que son ambos derivados de la vitamina A, es al ácido retinoico. El ácido retinoico oral produce malformaciones en el feto, así, tal cual, produce malformaciones en el feto y es un tema grave. Por eso, cuando mandamos ácido retinoico e isotretinoína a nuestras pacientes para el acné, no se pueden quedar embarazadas durante el tratamiento. Por derivación, se recomienda de forma preventiva que el retinol, que es una molécula que se parece, tampoco se aplique durante el embarazo. Es una recomendación, no es una contraindicación absoluta. Si alguna de repente descubre que está embarazada y que estaba usando retinol, no tiene ningún riesgo, porque no deja de ser un cosmético. El retinol es un cosmético, no un medicamento. Por lo tanto, el riesgo de los medicamentos no tiene nada que ver con los cosméticos, ¿vale? Pero lo hacemos de forma preventiva, esa recomendación. Por lo tanto, es que yo quiero quedarme embarazada el año que viene, no voy a usar retinol hoy. No. Puedo estar usando retinol, estar buscando embarazo y en el momento que sepa que estoy embarazada, dejarlo con toda la tranquilidad del mundo y sin ningún riesgo. Y dejarlo, pues porque quiero ser prudente y quiero tener esa precaución, pero no porque esté sometiéndome a mí y a mi bebé a un riesgo importante. ¿De acuerdo? Yo creo que con eso os puede quedar zanjado el tema de embarazo y retinol.